Cada vez que el tiempo vuela, un recuerdo más que más... Bueno, un fuerte aplauso para recibir a Martín Pablé. Bienvenido a la mesa de desayunas. Gracias, gracias. Gracias por invitarme. Qué bárbaro esto, ¿no? Esto es tremendo. Podría ser más seguido también, ¿no? Estás a la lado. Podría hacer un boquete acá. Pero todas las mañanas o a mitad de la mañana te venís a la cantina a un desayuno. Y por eso... ¿Qué pasa por acá? Lo tomo... Mirá que coco... Lo tomo... Olvidate. Serás bien recibido. ¿Cómo arranca tu jornada, Martín? Tempranito, ¿a qué hora? Hoy me levanté temprano, siete. Arranqué a las siete. Ya despacito para acá, que ya empieza el patroncito. Patroncito es bravo, ¿no? A dar sus directivas, pero sí, en una mañana medio agitadita. ¿Y qué pasa cuando...? Yo ahora arranco también a un ratito a hacer algunas cosas. ¿Y qué pasa cuando ese patrón también, además, tiene familia? ¿Se complica más? Sí. Sí. Obvio. Se complica más, se complica más, hay más... No sé si más compromiso no hay porque Álvarez no tiene compromisos de... Si te tiene que rajar o decirte algo, no te da ningún tipo de escrúpulos. ¿Cómo empezó el vínculo con Nacho? No, empezó con el padre. El padre tiene un taller de autos, a mí me gustan mucho los autos. Y me empecé a ser amigo del viejo y el viejo me dijo en un momento, vos tenés que conocer a mi hijo. No, yo digo, a tu hijo lo escucho siempre en la radio, me gusta mucho. Me gusta mucho con Scalnar, me acuerdo, cuando estaban... La dupla con Scalnar era mucho más mejor que la obra de Scalnar, era brillante. Me gustaba muchísimo y un día nos presentó y además pasó una cosa graciosa porque la empresa donde yo trabajaba quería pautar en el programa. Yo le expliqué la primera reunión con Nacho lo que quería hacer, yo le conté todo esto y hicimos la doble Chele. ¿Te acuerdas de Chele cuando agarraba con los zapatos y le decías, pero ¿por qué no lo haces vos? Entonces, en algún momento empecé pagando, haciendo la pauta y como dice Jaime Clara, sigo pagando. Qué divertido. Bueno, y en la pausa hablábamos de todos contra mí, que bueno, es un placer verte y lo que se divierten, ¿no? Porque nosotros nos divertimos en casa. Hoy es el cumpleaños del otro jefe tuyo. Sí, anoche lo festejamos. ¿Cómo te llegó la propuesta? ¿La aceptaste de una? ¿Dudaste? A prima facha me pareció que no era un programa para mí, ¿no? Que un viejo ahí, contestando preguntas, no lo veía. Y hablando con Ale, Ale también me cuenta que muchos a los cuales se lo propusieron le tenían miedo al ridículo. Y eso me generó un poquito de desafío, ¿no? Así que la gente le tiene miedo al ridículo y entonces no... Si empezás a marchar, quedás como un croqueta. Y hay preguntas que no podés... Digo, dentro del programa, me imagino que todos lo habrán visto, ¿no? Obvio. No hay gente que no la haya visto. Hay preguntas que tenés que saberlas. Si no la sabés, en la casa de los hogares uruguayos va a haber una marquita para esa persona. No supo contestar quién era, no sé, ¿no? Cosas. Entonces, el miedo ese al ridículo hizo que muchas figuritas estuvieran entusiasmadas, pero después dijeron que no. Pero eso me pareció motivante, digo. O sea, vos al contrario dijiste, a mí me gusta ese reto de... A mí me gusta mucho la adrenalina, me encanta eso de quedar ahí en las cuerdas y poder ser en algún momento, a ver si salvás al resto, ¿no? Y surgió algo ahí, digo, al único que conocía era Fede. Es más, a Dieguito Jocas, que trabaja en la radio, lo veía de pasada. De cruzártelo. Me resultó un tipo tan encantador y me generó tanto fastidio no haberlo conocido antes, ¿no? Porque haber perdido el tiempo, porque es un tipo divino. Lo mismo nos contabas del Flaco Castro, ¿no? Que de repente no te hubieras cruzado con él y este formato de programa hizo que se juntaran y hoy son pareja. Vamos a comer. Me iría a vivir con el Flaco Castro. Es un tipo, es exactamente lo opuesto a mí en todo, ¿no? O sea, políticamente hay que hablar, en gustos musicales, es un especialista en lo que le hace, la Murga. De Murga sé muy poco, es fanático de Peñarol, eso sí, coincidimos, pero sabe muchísimo de Peñarol, cosas que yo no sé mucho, ¿no? Y vivimos charlando y vivimos cambiando ideas y lo más curioso que sería yo tener que aprender todo de él porque es nuevo para mí. Y él también, de mí me verá como un bicho raro. Y dice, ¿y esto? ¿Quién es este loco, no? Es una relación fantástica, fantástica. Con absolutamente todos. Con todos. Hay unos que tienen más vínculo conmigo, pero... Creo que eso se nota, ¿no? Traspasa la pantalla. Ese vínculo que se genera también de competencia y de alianza. Claro, pero... El competidor también le genera el querer ganarles. Claro, pero está bueno también que haya joda, ¿no? Ahí en el medio y que haya algunos que no parezcan que está todo guionado y que hay, en algunos momentos, se dan, se dan, este... Algunas cositas entre... Sí, 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 tal cual. Ahora, vos quedaste como el malo ahí. Vos sos el botón de la película. El botón de la botón de acá. Es malo, me dice Analao. Es malo. Anita no dice, es malo. Es malo. Upa. ¿Sos malo? Es tan así. Es como que te has puesto esa capa. No me cuesta mucho, ¿no? La rodilla es esa. ¿Te salta el personaje de la radio? El personaje de la radio que va ahora. No, es... Lo que pasa es que muchas veces me llama la atención, y esto lo estoy pensando ahora, no te lo digo ahora, que si vos venís a un programa de preguntas y respuestas que de alguna manera... Nosotros hacemos en la radio muchas cosas de preguntas y respuestas y de demostrar tu conocimiento. Demostrar tu conocimiento. Hay algunos que vienen y la verdad que no vienen a demostrar conocimiento. Entonces eso empieza a generar un poco de bronca. O sea, viniste a demostrar tu conocimiento, no tenés ni idea de nada. Claro. Y lo ves como eligen... O sea, que no hay ninguna... Federico en serio les pregunta qué estrategia tenés para jugar. No, no, yo vine... Entonces ese ya me hartó un poco, ¿no? Entonces ese va a ser blanco. Sí, ahí sí te ponés malo. Y se mojan bastante, ¿no? Pero es muy divertido. Ojalá que consiga eso el programa porque pueda trascender lo divertido que es el entorno y que la gente lo perciba como una... Esto se... Viste que pasa siempre, ¿no? Sí, sí, bien. Cómo se están divirtiendo esos tipos, ¿no? Claro, claro. Eso se nota. Y es absolutamente genuino. Porque aparte los que van a la tribuna, ellos festejan. Y yo no sé si quieren muchas veces que vos los salves o que vos pierdas como ellos. Sí, sí. Entonces eso también genera, ¿no? Un goce, sí, claro. Creo que el mayor de los goces es conmigo, ¿no? Mirá, y Federico, bueno, lo sacaron a este que se cree. Aparte, lamentablemente, a veces canchereo y no me va bien por cancherear. Es increíble, cosas... Como yo nunca había probado nada de esto, de programas de... Rápido, dale, contesta. ¿Cómo te puede jugar una mala... Para mí no existe eso, que te juegue una mala pasada. Los nervios. Claro. De ver, otra vez, no sé, eran las cuatro opciones de las preguntas. Y no encontré, no sé si cada vez veo menos, pero no era por eso. No encontré la opción que para mí era. Y elegí la que era más parecida y no la vi. Entonces me decían, pero vos sos idiota, ¿no? ¿Viste que era...? Y la vi. Pero es como raro, ¿no? O sea, que te pueda pasar eso y pasa. Y eso está buenísimo que pase, ¿no? Las categorías no las ven, las ven en el momento que las ve el participante. Claro. Las categorías arrancan solas y cuando se agota una categoría, entra una nueva que nadie sabe cuál es la categoría. Y aparte, dentro de la categoría también hay cosas que no tienen como que no pensás que va a estar ahí, ¿no? De nada que va a... Rojo. Coco, rojo. ¿Qué puede venir rojo? Rojo, hablando de jugador de fútbol, rojo. Claro. Era una de las preguntas. Yo me decía, ¿qué color? O sea, te va para cualquier lado. Pero está bueno ese impare, ¿no? No, el hacedor de las preguntas es un cráneo, ¿no? Está bueno. Y lo que más me gusta es la precisión, ¿no? Nunca encontré un detalle. Ana Laura González, que no ha participado en ninguna de las preguntas. ¿Por qué? ¿Dónde sale Wissi? ¿De dónde nace Wissi? Por Wissan. Ahora yo se lo cambié, ¿no? Pero si lo pusiste vos, Wissi. Wissi por una especie de acortar, de hacerlo más simple, lo de Wissan. Y aguanta, ¿viste? Porque no le gusta nada. Ahora estamos con otro. ¿Ah, sí? ¿Están creando otro? Hay otro, hay otro que le gusta menos. Le gusta menos, ¿no? Va por el lado del empoderamiento de las mujeres, ya lo van a ver. En lo que anda bien Wissan es en el inglés, ahí anda volando. Es un tronco. ¿Cómo en todo nosotros? Es un tronco. ¿Es de mi equipo? Pero por favor. No, pero digo, ayer hablaba con el padre, me dice, un periodista que anda por el mundo. La verdad que tendría que tener un poco más de fluidez. Y él dice que justamente... Y nos pone nerviosos de decir algo en inglés. Cuando no lo sabés muy bien, no lo dominamos bien. No, las preguntas son increíbles, son increíbles. Son increíbles, ¿no? Y además lo peor de todo, que todos los hermanos de Wissi, todos fueron a colegios bilingües y buenos. Y todos hablan bastante bien inglés. Ahora... Justo a él le tocó la materia. Pero vos te das cuenta que a través de un juego acabás de hacer algo que de aquí en más es Wissi para todo el mundo. Porque el que lo ve en la calle ya no ve. Sí, sí, le van a quitar Wissi. Ya es Wissi. ¿No? Pobre Wissi. No sabemos si te lo va a agradecer o en algún momento vas a aparecer en una zanja. Y no, no, no. Y peor con lo nuevo, ¿no? El nuevo que tampoco lo buscan. Que también... Ah, pará, pará. ¿Pero el nuevo también es para él? Es claro. Olvidar. Bueno, te quiero sacar un poco de todos contra mí, hablar de la radio, de tu rol en la radio. En un año como este, electoral, ¿no? Donde aparte saltan todos los días cosas nuevas y muy interesantes. Desde el humor y desde tu lugar, ¿cómo vivís esa jornada diaria? Este año es bien especial. Que no paren, digo, porque... ¿Tenés letra? Ah, es una maravilla. Yo siempre jorgo, por favor, no me vayan a sacar a Bonomi, ¿no? O sea, pido, por favor, que se vayan a Bonomi. No lo saquen, por favor, porque es una cantera inagotable de cosas muy interesantes para comentar. El humor mío no es un humor de matarse de risa, ¿no? Es un humor mío. Ni tampoco un humor... No, no. Viste que la gente dice, no, aquel es humor inteligente. No, tampoco es humor inteligente. Es un humor que a algunos les gusta mucho, a otros no tanto, ¿no? Pero va en desnudar, mostrarle a la gente lo ridículos que son nuestros políticos y realmente lo mal que andamos, ¿no? Lo poco serio de todo, lo de... Como te digo una cosa, te digo otra. Pero esto no es exclusivo del PP, es exclusivo de todos. Todos, es como te... Todos, no les podés creer nada nunca. Entonces, eso es, para mí es una cantera inagotable de... Es un poco usar los archivos y traerlos, conjugarlos con lo nuevo. Entonces te sale ahí una cosa que la gente dice, no, pero esto es... Y además, generalmente basándote en hechos reales, en cosas que están pasando, por ejemplo... A veces eso, que no aguantan un archivo. Los que no aguantan un archivo, ningún político aguanta archivos, ¿no? Y lo que no tenemos nosotros es la capacidad de recordar todo eso. Entonces, yo lo que busco mucho es traerlo, fusionarlo con lo actual y entonces te da un cóctel... Dejar en evidencia. Claro. Un cóctel que si es verdad, porque justamente el humor mío está basado en cosas que son auténticas, ¿no? Que son noticias. Si es verdad lo que estás contando, el tipo es un desastre. Sí, es un desastre. ¿Y algún te pasó, perdón, Coco, que te llamen, que se enojen, que alguien te increpe? Y sí, se molestan, ¿no? Se molestan, pero no tienen más que aguantar. ¿Los propios políticos te han llamado? ¿Alguno te ha llamado? Lo más curioso de todo es que, a lo largo de mi historia, a los que le he pegado más es al frente y son los que menos se han quejado, ¿no? Yo hago dos personajes, uno es una suerte de Jin y Yan. Uno, el personaje que es el militar retirado, es un personaje de gusto, serio, que maneja mucha información. Y el otro, que es una docente, es frenteamplista, no sé por qué genera tanto fastidio, pero un fastidio horrible, ¿no? De gente que llama así a, por favor, saquen a esa persona del aire. Que se lo toma en serio. Y además, estamos en el 2019, que lo venimos haciendo hace unos cuantos años, siguen llamando a preguntar, pero ¿quién es esa mujer? ¿Por qué le pagan la columna a esa mujer? Es un personaje. ¿Pero gente común o políticos de partidos tradicionales? No, y partidos tradicionales me han ido a buscar a mi casa, al lugar del laburo. Y sí, buscar a que me afloje un poco, que no es cierto lo que dijiste. Pero no lo dije yo. Lo dijo. Claro, y entonces vos estás... Yo me acuerdo que con el tema del humor, yo llegué a la conclusión que se puede decir cualquier cosa, ¿no? Cualquier cosa de quien quiera. Si sos una persona pública, tenés que, estás sometido a que puedan decir de vos cualquier cosa, lo que quieras. No hay límites. No hay límites. No hay límites, ¿verdad? Que no hay límites. Por lo menos así lo va a determinar la justicia en los últimos fallos, ¿no? Puedes decir cualquier cosa de cualquiera. Tiene el límite de la decencia, ¿no? Donde vos ya... Nunca me gustó... A ver si es mentira lo que estoy diciendo. Nunca me gustó entrar en la vida personal de las personas públicas, pero es que hay veces que no se puede no dejarlo, ¿no? Y entonces entras ahí y entras... Y ese es un camino que no es el mejor de todos, ¿no? Porque todos tienen esqueletos en los roperos, y entonces empezás a sacarle uno al otro y no más. Pero es un humor agresivo. Martín, ¿con las redes cómo te sostenés? No, las redes manejó... Sí, el personaje este militar lo viven sacando de las redes. Facebook creo que lo anularon, yo qué sé, como 10 veces lo han conseguido levantarlo. Ahora arrancó otra vez con Twitter y tuitea. Disparate, todo lo que este no me deja decir, te aprovecho para... Nada más tirarlo por ahí. Porque además le veo la cara ahí. Más quilombo, por favor. No, no. ¿Y nunca te arrepentiste de decir algo? Sí, claro. Sí, 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 sí. No, no, además... Porque a veces la adrenalina de la radio del momento, ¿no? Te copás con algo de... Claro, y además Álvarez es... Yo creo que es el mejor frontón de la historia. Te levanta todos los centros para que lo lo veas. No hay un frontón mejor. Vos le llevas el bodrio más grande. Pero el bodrio más grande a ser humor o una columna, el tipo consigue de alguna manera que ese espacio no sea un espacio mediocre. Lo levanta... Es brutal eso. Tener un pertener así... Yo, por ejemplo, en... Pasan eso muchos años, ¿no? Yo con Jaime, en verano, que me quedo con él, cambio los personajes. Porque los personajes que hago con... Y justamente los personajes que hago con Nacho son demasiado agresivos para Jaime, ¿no? Y a Jaime no le gusta mucho eso. Entonces los cambio y funcionan fantásticamente bien. En cambio, los personajes que hago con Jaime los hago con Nacho y no son tan buenos, ¿no? O sea, que me adecuo un poco a cada uno, ¿no? Sí, sí, sí. Es como cambiar los integrantes de un equipo de fútbol. Es decir, hoy juego con Messi y con Suárez, mañana juego con Neymar y Cavani. El resultado puede ser el mismo, pero el estilo de juego cambia. Claro. Pero lo de Álvarez es brillante en ese sentido, de cómo te habilita, los centros que te habilita. Y le da mucho más peso. O sea, Nacho es un pesado en lo que es, es un referente en lo que son las noticias y lo que es la opinión, más que nada. Entonces, si él te tira un cabecea, vos volvés, lo que dijiste vos complementado con lo de Nacho, queda una cosa media bomba, ¿no? Y como soy yo que arranco con el disparate, con el disparate, por ejemplo, ahora estamos viendo lo de Novik que se está quedando solo, ¿no? El que yo lo arranque y cuente cómo se están dando las cosas, lo lleva a Álvarez o a corregirme o a subirse, pero todo en la pelota, es muy efectiva, ¿entendés? Queda muy redondo, ¿no? Porque cuando te pasás de rosca, se separa, te frena. Claro. Y vos seguís metiendo. Y te frena, te frena porque es un cara dura. Te frena porque es un cara dura, porque él también está pensando, él lo hace conmigo también, así que no tengo problema en decirlo, ¿no? Te hace, dale, 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 dale. Claro. Y él al aire te frena para que parezca. Sí, 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 ese freno que te dice, dale más, es un freno acelerador. Es más vieja. ¿Qué personaje? Ahora son de 10, 26. ¿A qué hora vas a la radio? ¿A qué hora va el personaje y qué personaje va? Hoy van a ir la vieja y el viejo. La vieja y el viejo. Estos personajes, ¿qué hacen? ¿Qué cuentan? Estos personajes, uno, como te decía, es un retirado militar. Ahí está. Y ella es la maestra. Y ella es la maestra que se odia. Irmita. Irmita y Gregorio. Que interactúa entre ellos, dice cualquier cosa. ¿A qué hora va en punto? Lo vamos a sacar en vivo a través de Desayunos Informales. ¿Podemos hacerlo? Estaría buenísimo. ¿Eh? ¿Me dicen que sí, producción? Sí, sí. Sí, estaría buenísimo. Yo estoy tirando ideas para que se mueran. ¿A qué hora vas? Ojo, eh. 10, 40. No sé, creo que iba 10, 30. 10, 30. Bueno, no llegás 10, 30. 10, 35. 10, 35. Ya estoy recibiendo mensajes. Se quedan con nosotros porque vamos a estar escuchando a estos personajes en vivo, eh, a través de Desayunos Informales. Martín, ¿te queda algo pendiente en los medios de comunicación? Porque ahora volviste a la tele. ¿Te gustaría hacer algo más? Lo que más me gustó quizás ahora fue la noche, ¿no? Con la suerte de late night show que hicimos en el 4. Estuve en ese programa, muy buen programa, muy buen programa. La noche me lo pensaba, hacer algo cortito de noche, me parece que está, está todo, está todo. ¿Semanal? ¿Programa semanal? No, no, yo lo haría, si me ocurre, yo lo haría diario enseguida. Un análisis del día, de lo que pasó. Cortito, 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 cortito. Me parece que está todo dado, ¿no? Año electoral, para que la, como yo decía. Pero el formato sería más o menos como ese que hacía. Sí, sí, tiene que haber una banda. Tiene que haber una banda, y tiene que haber un poco de todo. Claro. Lo que pasa es lo de siempre, es muy tarde, la gente está durmiendo, es difícil vender. Bueno, pero no sé si las redes están durmiendo, pero... A nosotros no pasaba eso. Sí, pero no había redes. Nacho me entregaba, yo se venía después de Nacho, Nacho me entregaba a las 12 y cuarto. Bueno, pero lo que pasa es que también un formato que es de Nacho, que se podía extender. Y la gran mayoría de los días se estendía. Martín, ha sido un placer. ¿Por qué brindas, Martín? Por la felicidad, che. Bien. Seamos felices, seamos felices, es muy importante. Es corta la vida, es corta. Gracias, Martín. Nos vamos al móvil con Cami. Te escuchamos, Cami, te vemos.